Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. ¡Ey tú! ¿Eres correcta o corrupta? ¿Has denunciado al profesor que te ha pedido dinero por tus notas? ¿Al partido que te ofreció comprar tu voto? ¿A las instituciones que destruyen nuestros bosques? La corrupción afecta el futuro y el bienestar de la población. Cuidemos el uso correcto de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción. ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El Consejo Supremo Electoral al servicio de la dictadura adjudicó al Frente Sandinista de Liberación Nacional el 100% de los cargos en los consejos regionales de la costa caribe de Nicaragua a raíz de los comicios del pasado 3 de marzo. Es decir, ningún partido regional obtuvo cargos en las circunscripciones del Caribe. En una certificación publicada por el Consejo Supremo Electoral en la Gaceta Diario Oficial este miércoles 13 de marzo, se establece que este poder del Estado proclamó electos en los cargos a los miembros de los consejos regionales del Caribe, citando la ley electoral y la ley de autonomía de la costa caribe. Esta semana se mantendrán las altas temperaturas en el Pacífico y centro de Nicaragua, las cuales rozarán los 43 grados centígrados en los departamentos de León y Chinandega, lo que generará una ola de calor, informó el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. El experto en fenómenos naturales Agustín Moreira explicó a medios de comunicación que en la zona del Pacífico se registran temperaturas máximas que van desde 31 a 38 grados, con una sensación térmica de 40 a 43. Autoridades mexicanas rescataron este martes a 221 migrantes, 46 de ellos menores de edad provenientes de Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Cuba y El Salvador, en el central estado de Puebla. De acuerdo con un comunicado del Instituto Nacional de Migración de México, los agentes encontraron a los migrantes en una casa de dicho estado y al realizar la verificación migratoria, ninguna acreditó su estancia regular en el país. Hasta el 29 de febrero, fecha en la que finalizó el periodo para que los nicaragüenses, cubanos y venezolanos aplicaran a la categoría especial temporal, la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica recibió 10.504 solicitudes para este estatus migratorio, según cifras de esta cartera. La Oficina de Prensa y Comunicación de la Dirección de Migración y Extranjería Costarricense detalló a café con voz que del total de solicitudes, la mayoría son de nicaragüenses, registrando 6.648 desde marzo de 2023 hasta el 29 de febrero. Y en el ámbito internacional, Rusia ha relanzado con éxito sus operaciones de espionaje contra Occidente después de que cientos de sus agentes fueron expulsados tras la invasión de Ucrania en 2022, según los analistas. Advierten que el Kremlin está utilizando una red de intermediarios para infiltrarse en naciones europeas y llevar a cabo una serie de operaciones de inteligencia. En un informe reciente del Real Instituto de Servicios Unidos de Gran Bretaña, advirtió que la Agencia de Inteligencia Militar rusa está reestructurando la forma en que gestiona el reclutamiento y entrenamiento de tropas de fuerzas especiales y está reconstruyendo el aparato de apoyo para poder infiltrarlos en los países europeos. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Hoy, el Consejo Electoral al Servicio de la Dictadura adjudicó a la mafia del Frente Sandinista todos, oiga bien, todos los cargos de los consejos regionales de la Costa Caribe. Todos, absolutamente todos. Dando así el puntillazo final, verdad, o el último clavo en el ataúd, verdad, de la autonomía caribeña y además de eso, eh, demostrando que, eh, la intención de que Nicaragua haya un partido único, es, eh, algo que está, eh, para ellos, escrito en piedra, para nosotros, eh, hay que luchar para que esto no ocurra y que no se termine de, eh, de afianzar. Dice la certificación de los payasos del poder electoral, que el Frente Sandinista obtuvo supuestamente el 88% de los votos de una, de un deslucido zainete electoral que montó el 3 de marzo, en el que participó, según urnas abiertas, máximo el 13%. La dictadura reconoce que no participó ni siquiera el 50%, sino el 48%, pero aquí lo que, eh, hay dos aspectos importantes sobre el, eh, 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 la temática en sí, ¿no? Uno, la determinación de la dictadura de que en Nicaragua solo hay un partido, solo hay un partido, solo hay un partido, solo hay un partido, y solo hay un partido. Eso es una cosa. Y lo otro es como los partiditos zancudos, chupa sangre, ¿verdad? Los atláteres que le sirven a la dictadura como, eh, estos que están aquí con el cabeza al revés de Ben Castro, todo esto, le siguen sacando provecho financiero, político, no, porque políticamente nadie cree en ellos, nadie cree en ellos, ellos mismos, la de Ozuna, el Ferretti, el Mejía, y el delincuente de Carlos Canales, todo esto son, eh, garrapatas presupuestarias, sanguijuelas, y está demostrado porque ninguno de ellos, doña Deícle y amigos, los partidos, obtuvo un cargo, ninguno de esos partidos obtuvo un cargo en el zainete electoral. No están molestos, ni hablan de fraude, ni nada, porque no, eso es lo que les interesa. A ellos lo que les interesa es lo que la dictadura les pueda dejar caer de migajas de la mesa. ¿Qué dijo urnas abiertas sobre este tema de, eh, la imposición de un partido único en la región del Caribe también y demás? Dijo Olga Valle, de la directiva de urnas abiertas, que estos partidos, ALN, el PLC, el APRE, el PLC, el APRE y el ALN, obtuvieron entre todos 12%, ¿verdad? Entre comillas. Eso es falso. Entonces, pero a partir de ese número oficial de parte de la dictadura, dijo Olga Valle, los otros partidos obtuvieron un 12%, aunque estos votos no alcanzaron para lograr escaños, si lograron que la distribución de votos tenga como resultado alcanzar algún porcentaje del presupuesto de reembolso electoral que se tienen que entregar a los partidos. Con esto se evidencia, dijo Valle, que los partidos se siguen lucrando con falta de democracia. Son cómplices con tal de recibir estas migajas que salen de los impuestos de los nicaragüenses. Es decir, ellos están claros que nadie vota por ellos, ni ellos mismos, pues, ni ellos mismos. Pero con la participación, la vampara que hacen, ¿verdad? Y aunque ellos saben que es una vergüenza, pues por lo menos algo de plata reciben. Y es lo que dice Valle, ¿no? Es decir, ellos siguen beneficiándose de la falta de democracia. Reciben plata. Eso es lo que les interesa. ¿Verdad? Y seguir cumpliendo con el papel que Ortega y Murillo les han asignado en esa Nicaragua en la cual cada vez es más difícil, ¿verdad? Encontrar algún tipo de libertad. Y menos la libertad de elección, la libertad de escogencia, que es de las más delicadas porque los pueblos son los que deciden con voto y con decisión su presente en su futuro. Doña Díker. Sí, es Doña Díker que digo, bueno, no están interesados en ni hablar de fraude, ni nada que se les parezca porque es lo que están defendiendo su pellejo. La estructura que tienen les sirve para vivir como garrapatas, como sanguijuelas, como los chupasangres que son del presupuesto de la República. No les interesa hablar si fue transparente, que si el voto usted estuvo bueno el voto, que si estuvo mal el voto. Eso es lo de menos. No me interesa eso. A mí me interesa la plata, hermano. A mí me interesa la plata, brother. No me estés hablando de que si vi algún proceso anómalo. No me interesa hablar de los procesos anómalos. Me interesa hablar de plata. Hablemos de plata, brother. Sí, o sea, y para, no, es que para ellos, ahí sí pierden. Porque esto es una justificación, me dicen que para ellos tampoco debería haber elecciones, ya debería quedar esto ahí ya. No, porque ahí pierden. Este tipo de zainete lo que hace es casualmente abrir la posibilidad de que reciban plata de manera justificada. Porque esa es parte del negocio que les toca compartir con la dictadura. Así que, sí, es una manera de vivir como parásitos, ¿no? Estos Mejía, estos Ferretti, esta Bozuna, estos delincuentes que forman parte de la cofradía. Ahí junto a Edwin Castro, también conocido como cabeza al revés. Ahí posan alegremente, no les dan ninguna pena, no tienen vergüenza alguna, no la conocen. Lo que les interesa es la plata, la plata y la plata. Estaba viendo, en otros temas, estaba viendo un trabajo que publicó Expediente Público sobre la diferencia que hay en relación a lo prometido por China y lo real. China no dona nada. China presta mucho. Y cuando digo presta mucho, es porque le puedes prestar a China, si cumplís con lo que él le está pidiendo, lo que él le está poniendo como requisito, pues aspirar a una buena cantidad de plata. El tema es las condiciones y la corrupción que hay alrededor de esto, ¿no? Dice el trabajo de Expediente Público, que durante el primer año de relaciones en la China comunista, Nicaragua solamente recibió como donación 1,08 millones de Córdoba, equivalente a 29,487 dólares. En el año 2022. Y esto fue una donación para la Secretaría de Servicios Administrativos. Dice la nota de Expediente Público, que es desconocida la institución a la que se le hizo la tal donación. Pues la información presentada no arroja más detalles. En el informe de liquidación, esta es la nota para que ustedes la vayan a ver cuando tengan el tiempo. China solo ofrece deuda al régimen de Daniel Ortega. El informe de liquidación del Presupuesto General de la República del 2022 refleja que la presidencia recibió 1,2 millones de Córdobas provenientes de China Popular para gastos de servicio ceremonial y protocolos de la Feria Nicaragua. Fuerza bendita. La única donación externa, eso fue en el 2022. En el 2023, la única donación externa de China se realizó para la Fundación China para la Paz y el Desarrollo por un monto de 3,66 millones de Córdoba, es decir, 102 mil dólares, según el análisis que ha hecho Expediente Abierto y está publicado en Expediente Público. Esto se supone por... por donde se podría canalizar, dice, es por el Ministerio de Educación. El tema es que en dos años de relación diplomática lo único que ha habido en concreto es estos 26 mil... 29 mil 481 dólares y estos 102 mil de donación. Aparte es el grueso de lo que China da, que es préstamo, préstamo. Yo te presto y vos me pagás a los intereses que yo digo, bajo las condiciones que yo digo. A mí, empresas chinas, no empresas tuyas ni empresarios tuyos, a mis empresas chinas para que construyan, por ejemplo, los 480 millones de dólares para que construyan supuestamente el aeropuerto de Punta Huete. Eso es lo único que se ha visto como grande. Después vinieron a la policía, le entregaron un... utilaje para reprimir y después supuestamente, digo supuestamente porque yo tengo mis dudas todavía, donaron vacunas contra COVID-19 sin que la OMS hubiese dado el visto bueno para ellas. Pero eso es lo que ha hecho China popular. Donación real, ahí tienen ustedes ciento... ciento dos mil dólares dólares y veintinueve mil cuatrocientos dólares en dos años. ¿Qué significa esto? Como dice esa nota de expediente público, está más que comprobado que China y ese cuadro lo tenemos también nosotros también, aquí. Ustedes pueden ver ahí, en ese cuadro, las donaciones China para la Paz en el 2022, que son los ciento dos mil y los servicios para la Secretaría Administrativa, veintinueve mil dólares. Eso es todo lo que han dado. Donación. Préstamo, los cuatrocientos ochenta millones. Aquí está Nicaragua con contra de deuda con China, aquí están los cuatrocientos ochenta y dos millones. Fue el acuerdo firmado el ocho de febrero del dos mil veinticuatro. Estamos hablando de quince años de plazo, cincuenta y cuatro meses, es decir, cuatro años de periodo de gracia, cinco coma dos por ciento de tasa de interés, préstamo para financiar el proyecto de reconstrucción del aeropuerto de Punta Huete. ¿Y quién va a construirlo? China si C-A-M-C que es la la empresa con un amplísimo historial de corrupción. Amplísimo. Entonces, uno mira que muy bien por el trabajo que hace Expediente Público en base al análisis de Expediente Abierto, uno mira que los chinos no sueltan, no dan puntadas sin hilo y donación. La palabra donación, China y donación, señor Díquel, no van juntos. China y préstamo sí van juntos. China y corrupción sí van juntos. Pero la palabra China y donación, China popular, porque si se tratara de China-Taiwán, ¿cuánto garroteó la dictadura de China-Taiwán hasta que se encargaron con el Daniel Ortega como el más traidor de todos a darle la puñalada, la patada en el trasero y a ir a correr a los brazos de la China comunista. Pero es interesante, ¿no? El tema de de cómo los chinos comunistas lo que le interesa es el dinero que obtienen tras los préstamos y los préstamos no son para que empresas nicaragüenses tengan recursos, sino que para que empresas chinas lleguen a hacer el trabajo. Por tanto, va más enfocado en fortalecer al sector privado chino, porque ese dinero, Nicaragua no va a ver nada de ese dinero. De ese dinero Nicaragua no va a ver nada, más que la transacción para pagarle a los mismos chinos. Entonces, muy bien por el trabajo de expediente de expediente público que nos han presentado sobre donación versus préstamo. ¿Cuánto es de donación? Ciento... Alrededor de 130 mil dólares en dos años de donación. Y lo más grande, el préstamo. Ahora, si me... Alguien me viene a decir ajá, y los buses, los buses es un negocio. Óigame bien, los buses no son una donación. A ver, zapitos, a ver, momento, zapitos, es que estos zapitos son bravos. Y los buses, no, los buses no son donación. Los buses son un negocio. Son un negocio de la dictadura que los recibe y se los vende a los transportistas y la dictadura y va ganando también. Porque se lo traen a un precio a ellos y ellos lo revientan a los transportistas. Así que no, no vengan a decir los buses de la donación no es una donación mentira, falso, es un negocio también. Así que, por ahí anda la cosa en relación a las donaciones de China versus el préstamo. Ayer, Berta Valle, presentadora de televisión y activista por los derechos humanos, recibió el premio Jen Kirkpatrick o Kirkpatrick 2024. Un reconocimiento a su lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua. Y ustedes ven en pantalla la fotografía el premio también fue otorgado a la activista cubana Elena Larinaga y este premio reconoce a los dirigentes que han contribuido al avance de las mujeres en la política y la sociedad civil. El trofeo le fue entregado a ambas mujeres por su compromiso inquebrantable con los derechos humanos y sus valientes esfuerzos de defensa en Cuba y Nicaragua anunció el Instituto Republicano Internacional IRI. Berta Valle escribió en su cuenta de X sin duda este es un reconocimiento que nos ayuda a visibilizar la situación de derechos humanos en Nicaragua. El premio lo entregó el presidente del IRI que está en pantalla Daniel Twinning. que dijo lo siguiente estas dos mujeres valientes Valle y la Rinaga son una inspiración para los luchadores por la libertad de todo el mundo Valle antes de recibir el premio indicó en Nicaragua hay 121 presos políticos incluyendo 19 mujeres cuyo único delito fue la libre expresión la libertad de expresión de pensamiento llevo en mi corazón a las mujeres mujeres como Olesia Muñoz quien ha sido encarcelada por segunda vez por su devoción a la fe católica me solidarizo con Mel Fernández Adela Espinosa Gabriela Morales y Mayela Campos todas encarceladas por su compromiso con la autonomía universitaria junto con muchas otras incluyendo a Anielka Nancy Hazel Brenda cada una de ellas injustamente encarceladas este galardón lleva por nombre Jim Kirkpatrick quien vivió entre 1926 y 2006 y se destacó como embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas entre 1981 y 1985 recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo en American Immigration Bureau están esperando que ustedes marquen el teléfono 305-221-6433 o escriban a oviedoimmigration arroba gmail punto com si quiere ir a la oficina de una sola vez 8370 West Flagler Street ahí está en la suite 108 son el equipo de abogados que usted necesita para llevar adelante su proceso de asilo su proceso de refugio si quiere gestionar su residencia su ciudadanía reunificación familiar un permiso de trabajo lo sabe representar en la corte de migración lo sabe representar en la corte estatal federal y ante cualquier entidad porque el conocimiento que tienen en American Immigration Bureau es dado la experiencia del doctor Alfonso Oviedo Reyes así que marca el teléfono o escriba o vaya a la dirección que usted tiene en pantalla para que sean ahí los amigos de American Immigration Bureau quienes le ayuden a resolver su problema legal migratorio si no son ellos nadie más podrá hacerlo apareció Dante Mossi nuevamente en la palestra dando una entrevista a una radio que es de las portavoces o de las altoparlantes de la dictadura de Ortega y de Murillo este banquero de los dictadores dijo que no había de ninguna manera preferencias con Nicaragua ni con ninguno y comenzó a criticar a la nueva presidenta del banco está dolido Mossi le duele no estar recibiendo esa marmaja de Reales ni estar comprando voluntades ni estar seduciendo a trabajadores del banco para que le apoyaran en sus fechorías y le acompañaran en sus tropelías al abrir la puerta de par en par a los fondos que recibía la dictadura para reprimir particularmente dice que en la entrevista indicó que Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua y Costa Rica tienen derecho a una cuota anual de 800 millones de dólares yo le puedo esto es una economía yo le puedo reiterar una y otra vez no hubo nunca un favoritismo nunca hubo un país al que no se le atendió lo que a mí me sorprende de esas declaraciones dice la Sánchez la nueva presidenta es porque no hay es porque hay una desinformación masiva el país que más apoyo ha recibido del BESI es Costa Rica seguido por El Salvador y luego Nicaragua dijo Mossi agregó que defiende las solicitudes de los gobiernos o mejor dicho defendió que los gobiernos cuando presentan solicitudes son analizadas por diferentes comités técnicos que los discuten en presencia de los directores y si el presidente del BESI encuentra que el proyecto reúne todos los requisitos se lleva al directorio del banco y ahí se aprueba Mossi puede decir misa puede decir lo que quiera lo cierto es que la evidencia habla de cómo él chinchineó y cómo se abrazaba y cómo se sentía él como un emperador un pequeño emperador cuando llegaba a Nicaragua y lo recibían los dictadores con loas y con abrazos y con reconocimientos porque lógicamente si el que está soltando plata viene pues hay que extenderlo bien hay que sentarlo darle un cafecito una rosquillita un bocado particular para que él siente que está siendo bien atendido los dictadores se lucían con Mossi ahora hay evidencia de que hubo una desproporción vayan a ver cuánto dinero recibió Nicaragua versus cuánto recibió Costa Rica cuánto recibió El Salvador Honduras y ahí está claro o sea lo que Mossi puede decirle a los paniaguados y serviles de la radio en la que estaban supuestamente entrevistándole lo que él quiera pero los números ahí están y las actitudes ahí están Mossi era un defensor de los dictadores a tal punto que llegó a criticar las sanciones que le habían impuesto a Ortega Murillo diciendo que eso era incorrecto y cuando le hablaban de derechos humanos no es que es que no me corresponde hablar sobre eso ayer mirábamos al licenciado Tonsolí y él cree que las sanciones son incorrectas es una visión que puede que tiene derecho a tenerla pero en nombre de la autonomía en nombre de la independencia en nombre de la soberanía de los países no puede un dictador de la dictadora masacrar a la gente es decir aquí lo que hago yo dentro de este país es problema mío no te metas conmigo no puede ser y Mossi era lo que decía esa masacre que hay en Nicaragua no es un asunto en el que yo me pueda meter ni que me quiero meter porque no me corresponde yo soy un banquero ¿verdad? yo suelto reales y que me paguen ese es el punto no me interesan los demás ah que dicen que los informes ese informe se lo pasen a la oficina de derechos humanos yo suelto plata a mi me pagas y yo si puedo ayudar en todo lo que pueda a un régimen por muy dictatorial que sea pues no me importa lo que haga ese régimen porque me interesa la transacción financiera eso es lo mío tal cual no le he corregado sangre por la pena ese era Mossi ¿no? ese era Mossi pero se le nota que está dolido se le nota que está molesto porque la presidenta del viaje llega con otra visión llega con otra filosofía para diversificar la cartera y no ser una continuidad de esa sombra nefasta que él dejó definitivamente en el BESI Sweetwater Dental Clinic está esperando por usted para que su sonrisa esté limpia esté sana esté saludable y usted pueda mostrarla plena y orgullosamente 105-00 West Flagler es la dirección de Sweetwater Dental Clinic 305-223-7766 es el teléfono que voy a marcar ahí está el doctor Manuel Cárdenas extracción de piezas con o sin porcelana limpieza dental apiñamiento de dientes separación de dientes todo esto lo resuelve en Sweetwater Dental Clinic así que márquele para que usted pueda sonreír siempre siempre plena y orgullosamente y algo que estaba añadido que el garantizado para Mossi es su ciudadanía nicaragüense eso una vez que Mossi sea perseguido de manera penal van a verlo en Nicaragua como Funes si es que llega a cruzar la frontera no porque su el amigote de Ortega Juan Orlando Hernández no lo dio tiempo como dice la canción de Juan Charraqueado no tuvo tiempo de montar en su caballo pistola en mano se lo echaron de a montón a Juan Orlando Hernández y ahí está culpable de permitir o trabajar con narcotraficantes para meter toneladas de droga acá en los Estados Unidos ahora su mujer va a buscar la presidencia de Honduras no la de Juan Orlando Hernández para que vean pues como va la cosa bien la voz de América aborda en esta nota la renuncia del cardenal Leopoldo Brenes y la situación de la iglesia veamos el arzobispo de Managua el cardenal Leopoldo Brenes está listo para jubilarse y para iniciar el proceso de retiro tras enviar su carta de renuncia al Papa Francisco dar gracias al señor no hay gracias a los papas Brenes envió la carta al Vaticano el pasado 7 de marzo pero aún no recibe una respuesta oficial el sumo pontífice debe elegir al sucesor de Brenes entre los nueve obispos que integran la conferencia episcopal siempre desde la conferencia episcopal presenta la terna el mismo arzobispo presenta también sus candidatos santo padre lo valora y luego él es el que toma la decisión al final abogados explican que aunque hay nueve obispos en la conferencia episcopal de ellos tres fueron forzados al exilio y dos ya cumplieron la edad para jubilarse razón por la que no ven con claridad quien podrá ser el sucesor del cardenal y en efecto existe poca presencia de obispos en Nicaragua ya que han sido perseguidos por la dictadura y generalmente pues la mayoría acallados durante los últimos seis años de conflicto sociopolítico las relaciones de la iglesia católica con el gobierno de Nicaragua han sido tensas no obstante la vicepresidenta Rosario Murillo asegura que tiene el interés de mejorar su relación con la iglesia aquí estamos y vamos adelante junto a su eminencia reverendísima el cardenal Leopoldo algunos especialistas en temas religiosos consideran que el papa tiene la opción de mantener en el cargo al cardenal Brenes Donaldo Hernández Voz de América y ese saludo como nos explicó ese saludo efusivo almibarado como helado derritiéndose al mediodía de Murillo el día del cumpleaños del cardenal como nos explicó Arturo Macfield fue un mensaje al papa diciéndole este es nuestro cardenal no lo mueva este es nuestro así que déjelo ahí ya le presento su carta de renuncia pero ahí tenga la guardada a nosotros no nos estorba por el contrario hemos pactado con él la conformación de una nueva pastoral de justicia en Nicaragua esto la situación de los cristales rotos y demás planteados por Asesínica la semana pasada provocó que el ex grandes ligas el ex lanzador de grandes ligas Denis Martínez publicar en el diario de la prensa este artículo veamos el silencio de nuestros líderes y los cristales rotos vamos tengo que ser sincero me dejó preocupado la frase hemos dejado atrás los días de las campanas y cristales rotos en el mensaje de felicitaciones de Rosario Murillo al cardenal Leopoldo Brenes no sé si fue un saludo cordial o una nueva amenaza al líder de la iglesia católica de Nicaragua y como creyente católico que ha visto como han metido como han metido perdón como han metido a la cárcel injustamente a sacerdotes han profanado iglesias y querido silenciar a cualquier precio a los que predican la palabra de Dios esa frase me dejó aturdido intrigado y con el corazón acelerado porque en la historia de la humanidad decir cristales rotos que en alemán se llama Kristallnach es recordar aquel 9 de noviembre de 1938 cuando el régimen de Alemania nazi coordinó un ataque hacia comunidades judías destruyendo sus sinagogas destrozaron sus negocios rompieron vidrios la policía tenía orden de no protegerlo sino todo lo contrario al día siguiente arrestaron a 30.000 judíos que fueron enviados a campos de concentración entonces cuando alguien sentado en el poder utiliza cristales rotos en un mensaje al máximo representante de la iglesia católica en Nicaragua que está siendo perseguida me da una sensación muy pesimista de los días que están por venir en nuestra nación también me ha sorprendido el silencio de nuestros representantes católicos cuando Monseñor Rolando Álvarez estaba preso y todos pedíamos su liberación estábamos preocupados por su salud ahora que gracias a Dios está libre y seguimos preocupados por su salud por su estado de salud porque no hemos sabido nada de él y de los otros sacerdotes que fueron despatriados el silencio de la iglesia no es normal porque a pesar de la difícil situación que se vive siempre han habido siempre han tenido perdón una palabra de aliento una palabra adecuada para ayudar a sus feligreses y tratar de crear puentes contra los que desean el mal de nuestra nación como católicos solo nos queda orar para que Dios y la Virgen iluminen el camino de nuestros líderes y sepan guiar su rebaño fue lo que escribió el ex Grandes Ligas Denis Martínez en relación al silencio de la iglesia silencio que se extiende hasta hoy que se informa que el régimen ha decidido que las la peregrinación de las carretas de Popoyoapa hacia el santuario de Jesús el rescate en Rivas han sido prohibidas es lo que se conoce el diario de la prensa habló con algunos sacerdotes e indican que no hay peregrinación de estas carretas que salen de de Niquinomo salen de de diferentes lugares de Masaya de los pueblos de los pueblos brujos o los pueblos blancos aunque la dictadura podría en cualquier momento mandar a a gente afines a ellos con unas banderitas ahí para decir que si hay peregrinación o sea no hay peregrinación como se hacía tradicionalmente que puedan aparecer otras carretas que la dictadura las mandó eso puede ocurrir en todo caso leía también que los peligreses pueden llegar hasta el santuario a pie o en vehículo particular el tema es si les van a dar la autorización para salir después o sea si llegan al santuario y después si hay una aglomeración como debería de ser si la dictadura va a tomar la decisión de dejarlos tranquilos o llevárselos porque hicieron hicieron o dieron pasos que no son correctos el año pasado el el obispo de Granada Jorge Solorza ¿no? Jorge Solorza ¿no? emitió un comunicado en el que dijo que por por razones ajenas a la voluntad de la iglesia se suspendía la peregrinación de las carretas hacia el santuario este año no hemos visto ninguna publicación oficial pero tomando en cuenta cómo anda el movimiento las cercanías la velocidad el empiernamiento el amancebamiento ¿verdad? entre la dictadura y algunos líderes como el cardenal Brenes a quien lo consideran su cardenal cuando digo su cardenal no hablo del cardenal de todos los nicaragüenses hablo que la dictadura ya cree que es el discípulo de obando ya se convirtió en su obando también entonces y ante el silencio porque el silencio del cardenal ha sido estruendoso y se ha mantenido en el tiempo entonces ante esa situación pues uno creería que ni comunicado va a haber y simplemente que se conozca que se les prohibió y ya está y que no haya nada o que haya lo mínimo o que haya lo que la dictadura quiere que haya nada más así que es lo que está es lo que está pasando ¿verdad? es lo que está pasando y por eso les digo que ese mensaje como indicó me parece a mí muy acertadamente Arturo Macfield el día pasado ese saludo de Murillo era casualmente Papa Francisco mire este es el cardenal que queremos ya cumplió la edad ya le puso su carta de renuncia pero no lo quita es nuestro cardenal nosotros aquí lo queremos me dice me dice me dice que 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 se habrá llamado el cardenal Brenes a los que fueron desterrados yo no creo que los haya llamado no creo que los haya llamado es más yo sería uno que no recibiría una llamada del cardenal sabiendo que todo el tiempo que estuve secuestrado sabiendo que todo el tiempo que estuve en ese sufrimiento guardó un silencio profundo y estruendoso y sabiendo que parte de la negociación fue casualmente algo que el cardenal dio el pisto bueno para que pasara como ocurrió no es que él aprobó sino que él dijo me parece que es una lo que están negociando ustedes santo padre y ustedes dictadores eso me parece que es lo correcto que se vayan ya está entonces es una situación bien difícil esto de las carretas que es una peregrinación tradicional se va perdiendo y se va perdiendo porque la dictadura así lo determina bueno les digo pueden aparecer carretas de pronto para que digan aquí están las carretas y por eso para que digan que nosotros decimos que no es cierto pero es parte de esa estrategia de esa información porque el año pasado también se canceló y aparecieron unas carretas y lo dijo el obispo de Granada Jorge Solorza no de forma oficial parece que esta vez ni siquiera quieren emitir un comunicado para decir que no hay peregrinación y ellos aparecer controlando todo el asunto como es parte de el accionar de la dictadura de los Ortega Murillo Nakatamal Nica les invita a ustedes a que aprovechen la promoción Nakatamal Nica sabor 100% nicaragüense marque el 786 488 55 53 y que Nakatamal Nica le lleve hasta la puerta de su casa de manera gratuita sin cobrar el envidio entonces hasta acá los Estados Unidos y a Canadá siempre y cuando usted compre de 100 dólares para arriba 100 dólares es un montón de plata bueno para los que estamos aquí en Estados Unidos como se gana acá se gasta también en Nicaragua lógicamente que 100 dólares es una gran cantidad de plata pero usted va a ver que Nakatamal usted va a ver que Moronga usted va a ver que pasteles picos usted va a ver como si pide la carne asada la sopa de mondongo la sopa borracha sopa de queso eso rapidito entre uno y otro otro y otro y otro cuando miras están los 100 dólares y te lo llevan gratuitamente hasta la puerta de tu casa acá en Estados Unidos o en Canadá así que me dale piernas y no se quede con el antojo más bien quíteselo marcando el teléfono o entrando al código QR compre hasta 100 dólares y que el envío entonces sea gratuito esta promoción es por tiempo limitado así que aproveche ahora que Nakatamalnica no le cobra por el envío si usted compra más de 100 dólares hombre este Martinelli allá en Panamá hace lo que se le andó ahora hasta se burla de la cancillería de Panamá ¿por qué? porque mandó si hay una cuestión ya la tenía mandó a rentar la casa que está al lado de la embajada de la dictadura para que en la casa que está al lado despache de la papafrita embajadora de la dictadura Consuelo Sandoval y el quedarse en el inmueble de la embajada en donde no puede entrar nadie porque es territorio nicaragüense según la convención de Viena las embajadas representan el territorio del país que están casualmente ahí representando valga la redundancia entonces ha rentado la casa de al lado para que todos los trámites que están suspendidos desde que él está ahí escondido como delincuente escondido y prófugo de la justicia panameña entonces todos los trámites se van a hacer en la casa de al lado no lo digo yo aquí lo denuncian los mismos panameños y tres la embajada de Nicaragua le dio la cara de payaso a la cancillería panameña resulta que desde que Martinelli anda escondido en su casa los nicaragüenses no han podido hacer trámites porque no los quieren atender ahora la embajada dice que está ampliándose y empezará a atender a sus nacionales pero usando la casa de al lado de la embajada queremos adivinar quién está pagando el alquiler de esa otra casa o es como obvio es un vulgareo un vulgareo completo lo que hace Martinelli y es que él ve que quienes están ayudándole son los más obscenos y vulgares entonces se le ocurre cualquier cosa y de Managua le van a decir hágalo 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 que a usted se le antoje ya cuenta con nosotros así señor por otro lado en la voz de América se informa sobre la suspensión de los 116 millones de dólares del fondo verde que la dictadura ha mejor dicho que Murillo ha estallado en cólera jalándose todos los pelos del sobaco por los 116 millones que le dijeron no lo vamos a tener Amaru Ruiz que aparece en esta nota de la voz de América dice que no era el pueblo los pueblos originarios los que iban a ser beneficiados sino los mismos dictadores y los invasores de tierra los que efectivamente se van a ver en bonanza por la cantidad de plata que iba a entrar que no iba a tener como efecto ni reforestación ni acabar con el avance de la frontera agrícola veamos lanzan agresiones El gobierno de Daniel Ortega manifestó su preocupación por la decisión del fondo verde para el clima de suspender un desembolso de 64 millones de dólares para realizar trabajos de reforestación en las reservas naturales indio maíz y bosaguas La república de Nicaragua denuncia las medidas agresivas de esta institución han violentado los principios y acuerdos suscritos para defender la naturaleza la adaptación y mitigación ante el cambio climático El fondo verde del clima que depende de las Naciones Unidas tomó la decisión por considerar que Nicaragua ha incumplido con las políticas y procedimientos para salvaguardar las reservas Amaru Ruiz director de la ambientalista Fundación del Río considera que el impacto en las reservas será menor pues el gobierno desde hace décadas ha abandonado estas áreas protegidas En este caso no es una pérdida porque hay un manejo discrecional y porque los principales beneficiados iban a ser las familias invasoras y los ganaderos que se ubican que son los principales responsables de los procesos de deforestación tanto en indio maíz como en bosaguá una postura que comparten líderes indígenas y afrodescendientes de la costa caribe La invasión de tierras continúa sabemos que la invasión de los colonos hacia las tierras que también responden a los intereses políticos y económicos del frente Desde hace más de una década organismos de derechos humanos denuncian que las reservas han sido invadidas y explotadas Donaldo Hernández Voz de América Y es efectivo quienes mandan a invadir las tierras son personas vinculadas a la dictadura al ejército a la guardia sandinista son esos no hay duda de lo que de lo que dice tanto Amaro Ruiz como a Nexa Alfred Acá en Estados Unidos para ir con la noticia internacional el expresidente Trump y el presidente Biden van a enfrentarse por lo menos hasta ahora es lo que estaría a la vista porque después de que el martes por la noche ambos alcanzaron los suficientes delegados necesarios para ser los candidatos son virtualmente los candidatos Biden y Trump repitiendo entonces si acaso llega a mantenerse esto repito si acaso llega a mantenerse este escenario se repetiría entonces la tercia entre ambos y esto creo que se había dado nada más una vez en la historia de Estados Unidos antes que dos candidatos iguales compitiesen por segunda vez en una boleta electoral si eso fue en los 50 creo yo del siglo pasado y creo que el presidente era Eisenhower el que logró nuevamente la presidencia no recuerdo el candidato en este momento el otro pero son Trump y Biden 1950 50 54 si son Trump y Biden los que se medirían en la boleta ambos ya avanzaditos en edad y ambos de acuerdo a las encuestas uno más sí lógicamente que Biden más golpeado que Trump y lo hemos visto y no es un invento ni una falta de respeto lo hemos visto trastabiliar con varias situaciones en las que su salud no se ve del todo bien pero veamos cómo informa sobre esto la voz de América el presidente Joe Biden y su antecesor Donald Trump consiguieron en las elecciones primarias de este martes los delegados que necesitaban para garantizar la nominación de sus respectivos partidos en las elecciones generales de noviembre será una revancha histórica tanto Biden como Trump ganaron las primarias de los estados de Georgia Mississippi y Washington me siento honrado de que la amplia coalición de votantes que representa la rica diversidad del partido demócrata en todo el país haya puesto su fe en mí una vez más para liderar nuestro partido y nuestro país en un momento en el que la amenaza que representa Trump es más grande que nunca por su parte Donald Trump ha arrasado en todas las primarias republicanas y solo perdió en Washington D.C. y Bermond ante su ex embajadora de la ONU Nikki Haley quien tras el super martes suspendió su campaña el comité nacional republicano acaba de declarar el candidato oficial por lo que somos el candidato oficial del partido republicano lo cual es muy importante pero lo más importante es que ahora tenemos que llegar a la victoria porque nuestro país está en serios problemas Biden y Trump convertidos en virtuales ganadores de las primarias se encaminan a una revancha histórica la primera desde 1956 cuando el presidente republicano Dwight Eisenhower volvió a derrotar a Adelaide Stevenson el oponente demócrata que había tenido cuatro años antes Paula Díaz voz de América Washington así está la situación por lo menos virtualmente ambos son los candidatos del partido republicano y el partido demócrata aclaración a esta cuenta que Nicaragua y el mundo dice que cada vez que ponemos una nota de la voz de América y de nuestro colega Donaldo Hernández él no la mira o le baja el volumen por la manera en que trata a Ortega y a Murillo como presidente como vicepresidente él trabaja para la voz de América es para una cadena internacional yo respeto muchísimo el trabajo de Donaldo yo utilizo el material porque la voz de América nos ha permitido muy amablemente ¿verdad? utilizarlo bajo un contrato que nosotros cumplimos estrictamente por eso respetamos el trabajo de ellos para escuchar tirano criminal delincuente se lo digo yo él trabaja para una cadena internacional que es la voz de América y no puede utilizar esos términos porque está dentro del contrato que él firmó y yo no puedo obligar a Donaldo Hernández a que diga o utilice términos que utilizamos acá en el programa porque yo muy amablemente agradezco ¿verdad? a la voz de América que nos permite utilizar su material y yo respeto muchísimo también a Nicaragua y el mundo porque tiene también derecho a sentir repulsión por ese trato porque es molesto para él pero es la manera profesional en la que una cadena extranjera debe tratar porque así son los estándares y se deben de cumplir ni la Dobchevele Dobchevele no Dobchevella como dice el bruto de Maduro ni la Dobchevele ni la de Associated Press ni EFE ni Reuters ni la BBC ni ninguna cadena utiliza términos peyorativos ni adjetivos para calificar a menos que en su reporte una persona llame dictador llame tirano llame delincuente a quien está ocupando el poder en cualquier país lo explico porque entiendo la molestia pero también debo explicar entonces por qué una cadena internacional trata de esa forma a quien está en el poder aunque lo esté usurpando de manera clara Donaldo es nicaragüense Donaldo está en Costa Rica Donaldo seguramente si va a Nicaragua cae preso Donaldo ¿le gustaría decirle como lo digo yo? si le encantaría pero no puede hacerlo efectivamente la familia multiservices la familia multiservices North Miami la familia multiservices Okichobi tiene usted hasta pasado mañana el viernes para hacer sus taxes con ellos y apuntarse en la rifa del vehículo no perdón apuntarse en la rifa del televisor de 50 pulgadas que se rifa ese día vamos a hablar del resultado o ese mismo día no ese 10 enfoques el lunes vamos a saber quién se lo ganó pero tiene hasta el 15 de marzo también puede apuntarse luego de hacer sus taxes en la rifa de la fabulosa camioneta Mercedes Benz año 2024 y también recuerde que por cada referido usted recibe 50 dólares así que sus taxes corporativos sus taxes personales con la familia multiservices la firma de primera categoría gran prestigio acá en los Estados Unidos no importa donde esté usted acá en esta nación marque por teléfono porque no es necesario que vaya a la oficina sino que usted pueda comunicarse con ellos desde cualquier lugar y hacer sus taxes para que esté tranquilo para que esté seguro para que esté relajado porque en la familia multiservices todo todo es posible a la cepetreon www.patreon.com pleca café con voz rompamos juntos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación desde tres dólares mensuales usted puede ser un patrocinador directo y le agradecemos a los que ya se sumaron a la familia de los patrones y a usted que lo va a hacer después de escuchar este mensaje y le me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta lo apreciamos así que gracias por acompañarnos en esta dinámica vamos a la pausa comercial y volvemos con Manuel Díaz es especialista en marketing digital director de Bacanal Nica vamos a hablar del alcance que cree él de esa propuesta de ley denominada ley general de telecomunicaciones convergentes se habla de un espionaje más fino y que seguramente la dictadura va a aplicarlo en nombre de la modernización vamos a ver qué dice Manuel qué puntos de vista tiene sobre este tema todo esto luego de la pausa comercial qué es la familia multiservices somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos con vos es café con vos ¡Gracias!